¡Una bulla a las mujeres! ¡Adiós! ¡Para la Academia Profesional Mezco Martín Oliva! ¡Y ahora! Maranjeritas, maranjeritas, maranjeritas la bailía En tu corazón, para ti Perú ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Chicas lindas! ¡Y siempre! ¡Con sangre brava de Yusco! ¡Categórica Deputada Superior! ¡Es Amandolita! ¡Es Colástico Lima! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Ay! ¡Feliz! ¡Jefer Don Cruz! ¡Reinaldo Muñoz! ¡Alfredo Melina! ¡Toni Cáceres! ¡Jaime Ponce Espinosa! ¡Purito sangre brava de Yusco! ¡Vamos a la antenita! ¡De la bailía! ¡Ahora! ¡Ahora sí! En la pandemia todos desesperados En la pandemia ya no hay hospitales Uno se muere, otro se salva ¿Qué será la vida? Uno se muere, otro se salva ¿Qué será la vida? Fuerza Gorilazo lucha por su vida Fuerza Gorilazo lucha por su vida Esta canción va dedicada con cariño A todos los que sufrieron en esta pandemia Y a todos los que llegaron a un hospital Sí o no, Escolás de Colima Muchos perdimos familiares En el hospital postrando en la cama Ya no hay amigos, ya no hay familia ¿Qué será mi vida? Ya no hay amigos, ya no hay familia ¿Qué será mi vida? Fuerza Gorilazo lucha por su vida Fuerza Gorilazo lucha por su vida ¡Guaimilla, guaymilla, guaymilla! ¡Guaimilla! ¡Guaimilla! Pero la vida continúa, chicas Gracias a Dios Aún estamos en este mundo ¡Vamos adelante! ¡Y vamos atrás! ¡Con alma, corazón y vida! ¡Maranzanignito de la weinía! ¡Y sangre brava, reyusco! ¡Oye, Escolástico! ¡Cómo dice, cómo dice, cómo dice! Ay, Dios mío, sálvame la vida Ay, doctorcito, sálvame la vida Guam, mañana hay paz, guam, guachayay paz Juyaitas, guangacham Guam, mañana hay paz, guam, guachayay paz Juyaitas, guangacham Fuerza, gorilazo, lucha por su vida Fuerza, gorilazo, lucha por su vida Guay, niña, guay, niña, guay, niña Para mi linda madrecita Teresa, chiclea, chargahuana En la gloria del Señor Derrama tus bendiciones Mamita linda Para Orlando Arenas y esposa Beatriz En Arequipa Vamos a animar Vargas hermosa Leonardo Gómez Vidal Ticona Vaso lleno, vaso lleno, vaso lleno Casimino, Valderrama y esposa Y para Julián Cruz Chiba Por Archivacanas Vamos Verónica Vamos Verónica Vamos Oaxa Paya Así es la vida Así es la vida Nada podemos hacer Nada Y que siga sonando esa mandolina Escolástico Lima Va, va, vacílase Burrito Guaidía Toda la vida Va, va, vacílase